Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Lac de Jong rechaza firmar con el Toluca. Después de varios días de rumores, en los cuales incluso ya se daba como un hecho sin fichaje, el delantero neerlandés de nueva cuenta ha rechazado a la Liga MX y decidió no firmar con el Toluca para la apertura 2022. Fox Sports dio a conocer que el actual delantero del Sevilla ha rechazado firmar con los Diablos al no agradarle la idea de militar en la Liga MX, siendo la tercera vez que descarta a un club mexicano tras haberse rehusado a jugar con América y rayados en el pasado. La prensa europea señala que Sevilla y Toluca ya se habrían arreglado económicamente, pero fue el ex delantero del Barcelona el que tiró abajo la negociación al negarse a jugar con los Escarlatas, los cuales ahora buscan otras opciones de fichaje. ¿Toluca de soñar con Kovani a pensar en Eduardo Aguirre? Pese a que Toluca ha mostrado el fuerte interés por fichar a jugadores de talla mundial como Edinson Kovani o Lac de Jong, el equipo choricero podría voltear a ver al mercado mexicano ante la dificultad de negociar con jugadores de renombre. El equipo choricero ya estaría sondeando opciones y una de ellas sería la de Eduardo Aguirre, delantero de Santos Laguna que cuenta con cierta experiencia en el balompié azteca. De acuerdo a la periodista Blanca Ríos de Fox Sports, el equipo mexiquense tendría un interés en fichar al Mudo, quien en Santos Laguna no goza de un buen momento. La competencia en el conjunto guerrero sería complicada, pues Harold Preciado y Javier Correa podrían llevar ventaja sobre Aguirre, por lo que la oportunidad de ir a Toluca le serviría para poder tener mayor regularidad. Hasta el momento, Aguirre continúa llevando a cabo la pretemporada con Santos, la cual se continuará en los Estados Unidos, en donde los albiverdes se medirán a equipos como Chivas, Tigres y Monterrey. Para finalizar, Orbelín Pineda ya tomó una decisión sobre su futuro. Según información de David Medrano, periodista de Azteca Deportes, Orbelín Pineda quiere quedarse en el fútbol europeo por más tiempo y rechazó las ofertas de Chivas y Toluca, pues buscará más minutos con el Celta de vivo. Quedarse en Europa, por lo menos seis meses más, es la decisión que ha tomado Orbelín Pineda y que le ha notificado a su representante, para que a su vez se lo haga saber a la gente de Chivas como a la gente del Toluca, que se le acercaron buscando la posibilidad de que regresara al fútbol mexicano. Medrano señaló que, de no tener oportunidad de ganar minutos en el Celta, Orbelín analizará opciones de otros clubes de la Liga Española o de otra competición europea, pero lo que es seguro es que seguirá en el viejo continente.